Sigue siendo un misterio, como Gloria Trevi tratará el tema de Sergio Andrade en su serie biográfica. Luego de declarar que su exproductor, manager y expareja Sergio Andrade no pagó la sentencia que realmente merecía por abuso sexual y corrupción de menores, la cantante volvió a ser cuestionada sobre su bioserie, pues se rumora que no abordaría el escándalo que vivió con Andrade. Pero también hay momentos oscuros, como ese caso de Sergio. ¿Vas a tocar esos temas? ¿Se han escuchado muchas cosas? Yo voy a contar mi vida. No. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.